Ahora Bien, vamos a ir a informaciones del momento respecto a detenidos de este caso de lo ocurrido en marzo en el aeropuerto de Santiago la policía también incautó gran cantidad de armas el contacto es con Fabián Collao a esta hora Fabián, adelante Exactamente, Gonzalo porque habrían 6 personas detenidas por el millonario robo del aeropuerto el cual ocurrió en marzo de este año estamos hablando del día 9 de marzo específicamente cerca del mediodía desde donde delincuentes se llevaron estamos hablando de 15 millones de dólares se habrían realizado diversos allanamientos no tan solo en Santiago sino que también en la región del Maule se habla del sector norte de nuestro país donde también habría existido otra persona detenida que ya habrían sido trasladados hacia la región metropolitana específicamente a la brigada de robos metropolitana occidente en la comuna de Loprado donde nos encontramos y que ya estarían al interior de hecho la formalización de cargos de estos sujetos la formalización de la banda se realizaría durante las próximas horas a partir de las 4 de la tarde en el centro de justicia mediante una videoconferencia recordemos que estos hechos como se concretan 12.20 del día es cuando una camioneta que simulaba ser de la empresa DHL llega hasta una bodega de la empresa Aerosan específicamente que traslada carga ahí había llegado más de 15 millones de dólares que era para poder trasladar a los bancos de Bank of America de Estados Unidos específicamente de ahí provenía y justamente siete delincuentes simulando ser de esta compañía de encomiendas se ingresaron además se intimidaron con armas de fuego hirieron a dos de los guardias y posteriormente se llevaron seis bolsas de color naranjo donde se encontraban estos millones de dólares y también de euros que se llevaron posteriormente los delincuentes arrancaron se dieron a la fuga incluso hubo una especie de persecución pero en definitiva la camioneta que fue vista que fue encontrada y que se intentó quemar fue encontrada en la avenida Costaneda Sur con la calle Las Lumas en la comuna de Cerro Navia la cual no tenía las patentes de todas maneras de todas maneras es en estos instantes que se están recabando todos estos antecedentes según lo que tenemos entendido mediante los allanamientos que ha realizado la PDI se pudo incautar gran cantidad de armas gran cantidad de dinero que es parte de lo que se habría sustraído con estos 15 millones de dólares que fueron robados desde el aeropuerto de Santiago que fue calificado como un nuevo robo del siglo ya que había sido la cantidad más alta que se ha sustraído desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez y que ya han ocurrido varios casos en los años anteriores lo que tenemos claro Gonzalo es de que la mayoría de la banda estaría desbaratada y que incluso los líderes de esta también estarían desbaratados vemos movimientos específicamente ahí si Pedro me puede ayudar en la camioneta negra donde están entrando saliendo detectives desde este lugar no tenemos claro si es que es algún procedimiento con los detenidos que están involucrados de este millonario robo no robo del siglo del aeropuerto de marzo del 2020 de todas maneras durante las próximas horas ya se debería dar una confirmación un poco más oficial respecto a la situación cuánto es el dinero que fue encontrado en poder de estos antisociales y también cuáles son las armas porque habrían tenido un alto poder de fuego seguro que se entiende hasta estos instantes son seis personas detenidas entonces que ha logrado detener la policía de investigaciones junto a la fiscalía occidente son ambas entidades las que están trabajando en esta importante investigación son seis involucrados de este millonario robo ocurrido en el aeropuerto de Santiago en marzo pasado recordemos que se llevaron casi 14 millones de dólares 12 mil millones de pesos uno de los acusados fue capturado en la precordillera de la ciudad de Talca y bueno se dan estas diligencias verdad estas pesquisas para aclarar lo ocurrido en las bodegas de Aerosan del terminal aéreo de Santiago en ese tiempo se usaron vehículos falsos con logos de empresas para distraer a los equipos de seguridad son parte de los antecedentes de este tremendo robo ocurrido en marzo pasado y lo que está ocurriendo en este instante lo vemos con Fabián Collado es la detención de seis involucrados en los hechos Fabián este recinto donde se abrió el portón también es parte de la PDI Gonzalo ¿me escuchas? te escucho bueno perfecto ahora retomamos la comunicación donde acá ustedes ven uno de los accesos laterales de la brigada de robos occidente donde ha existido movimiento tenemos entendido de que se tenían que realizar algunas diligencias en el exterior con uno de los detenidos por eso es que podría ser uno de los vehículos que esté trasladando a imputados en relación a esta causa que ya sabemos que fueron capturados durante las últimas horas y que de hecho la formalización de cargos se va a realizar confirmadísimo a partir de las cuatro de la tarde en el centro de justicia hay hermetismo de todas maneras porque hay diferentes antecedentes que se tienen que recabar pero tenemos claro dos puntos una es que uno de los involucrados sería del sector de San Clemente específicamente en la región del Maule y hay otro punto otro de los detenidos podría ser del norte del país que eso ha estado el 100% confirmado lo tenemos pendiente toda la banda la mayoría de ella es de la región metropolitana lo que llama la atención es que este sujeto que provendría de allá desde el sur de nuestro país habría estado escondido absolutamente en un sector un poco complejo para ingresar seguro que nos han comentado los diferentes antecedentes detalles de la investigación que llama la atención porque por diferentes informaciones cruzadas por interceptaciones telefónicas en definitiva es como podrían haber dado lugar con este sujeto en la región del Maule en San Clemente específicamente Gonzalo habría una cifra importante que habría sido incautada por parte de los detectives de la PDI pero hasta el minuto no se ha especificado cuánto si son específicamente los 15 millones de dólares parte de los euros que también fueron sustraídos en marzo o un monto menor como ha ocurrido en otros casos en otros robos desde el aeropuerto donde no se ha logrado incautar el 100% de la cifra o un porcentaje alto por ejemplo en relación me refiero puntualmente al del año 2014 que fue la mitad de lo que fue sustraído durante este año por eso es que se le calificó en definitiva como nuevo robo del siglo por los diferentes medios ya que ha sido el monto más alto sustraído desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez Gonzalo bueno vamos a estar atentos ahí a los antecedentes que puedas recopilar Fabián respecto a esta diligencia que podría ser clave en esclarecer los hechos en establecer las responsabilidades si es que se comprueba que estas 6 personas detenidas fueron precisamente quienes perpetraron este gigantesco robo en este recinto aeroportuario seguimos en contacto Fabián muy buen día hasta la próxima hasta la próxima